¡Ah, ah, ah! Como el dedo de la voz ¡Ah, ah, ah! Por el sol es final Como el dedo de la voz ¡Ah, ah, ah! Como el dedo de la voz ¡Ah, ah, ah! Como el dedo de la voz 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 Si te metes Corazón equilado 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 Cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!